Hey cracks, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, espero tengan su balón en mano porque hoy vamos a ver un top 5 de ejercicios muy efectivos para mejorar tu técnica individual. Todo esto con el fin de que te vuelvas, te conviertas en un crack en la cancha. Así que crack, prepárate muy bien y sin más poder agregar, empecemos con este video. Para este primer ejercicio vamos a colocar 3 objetos que delimiten la zona de un triángulo. En este caso yo voy a poner 3 conos, ustedes pueden poner cualquier cosa que les ayude a delimitar esta zona. La distancia que vamos a utilizar entre cada objeto va a ser aproximadamente de 3 a 5 pasos. Y en este ejercicio lo que vamos a trabajar es al 100% el toque y control con parte interna. Vamos a ir conduciendo el balón de la siguiente manera, siempre con parte interna, avanzando entre cada cono y cuando lleguemos al cono vamos a darle un pequeño toque con parte interna, pero de tal manera que este pase por detrás de nuestra otra pierna. Esto nos va a ayudar a hacer el cambio hacia el siguiente cono y continuamos con el mismo ejercicio. Para este ejercicio vamos a hacer de 2 a 3 series, aproximadamente de 3 a 6 repeticiones. Segundo ejercicio cracks, para esto solamente vamos a utilizar un cono, así es amigos, o un objeto que nos ayude a delimitar esta pequeña zona. Un poquito alto, aproximadamente de 15 a 20 centímetros de altura como máximo. Lo que vamos a hacer aquí es dejar botar el balón en el piso y realizar como pequeños sombreros a este objeto, siempre con nuestra pierna dominante. Puede ser un poco con parte interna, un poco con la parte externa. La idea aquí es que utilicemos siempre la punta de nuestro pie para poder estarnos moviendo de lado a lado y estar realizando este pequeño sombrerito al cono. Este ejercicio nos va a servir demasiado cuando tengamos que pasar el balón por encima de algún pie de un rival, de algún defensor. Estos pequeños toques nos van a ayudar muchísimo a controlar de mejor manera ese nivel de fuerza que le debemos de poner al balón en ese tipo de situaciones. Te recomiendo que hagas de 3 a 4 series, aproximadamente de unos 30 segundos. Para este tercer ejercicio, la configuración que vamos a utilizar de conos u objetos sí es un poquito más compleja, pero nos va a servir muchísimo. Primero vamos a colocar 3 objetos o 3 conos aproximadamente en una línea recta con distancia de 2 pasos. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar a ambos costados la misma línea de 3 conos, pero ahora los vamos a colocar aproximadamente a la altura en donde va la separación en donde pusimos los primeros conos. Si no me entienden, es algo así como se muestra en la imagen. Para este ejercicio lo que vamos a realizar es ir conduciendo siempre el balón con parte interna o parte externa sin tocar los conos. Esa es la idea, ir burlando los conos, es ir pasando varias veces tanto de ida como de regreso para que mejores tu control y visión de juego al 100%. Te recomiendo que este ejercicio hagas de 3 a 4 series aproximadamente de 30 segundos. La idea aquí es que lo hagas lo más real posible a velocidad para que el ejercicio te funcione de la mejor manera. Cuarto ejercicio cracks, aquí vamos a utilizar la misma configuración del ejercicio anterior, va a ser exactamente lo mismo, pero el ejercicio es diferente. Ahora vamos a hacer esta conducción, pero utilizando siempre una bicicleta. Vamos a hacer bicicleta ya sea con pierna dominante o con pierna no dominante. La idea aquí es que vayamos avanzando, realizando estos skills, estos movimientos sin tocar los conos. De igual forma te recomiendo que hagas de 3 a 4 series aproximadamente de 30 segundos. Agregándole este pequeño movimiento que es muy efectivo y muy común en los partidos, se va a complicar un poquito más el desplazamiento entre los conos y te va a ayudar muchísimo a mejorar tu juego. Para este quinto y último ejercicio vamos a trabajar la torta. Técnica de la recepción de balón con el pechito, papá. Claro que sí, no solo vamos a trabajar los pies, aquí también tenemos que trabajar esa forma de recibir el balón que es creo que de las más comunes que hay en un partido de fútbol, la que más te va a salvar el pellejo en esos momentos complicados. Recibirla de pechito es lo mejor, crack. Lo que vamos a hacer para este ejercicio es colocar un pequeño cuadro con conos u objetos, como ya les había comentado, de aproximadamente dos pasos de distancia. La idea aquí es estar dentro de este cuadro y lanzar el balón hacia arriba y comenzar a recepcionarla con el pecho y tratar de controlarla sin que se nos salga del cuadro. Yo te recomiendo que hagas este ejercicio, que al menos hagas de 10 a 15 recepciones y que hagas aproximadamente de 2 a 3 series como máximo. Te recomendaría que hagas un poco más, pero el problema es que si no estás muy acostumbrado a recibirla de esta manera, al otro día te va a doler muchísimo el pecho por tanta recepción, así que te recomiendo que empieces muy tranquilo poco a poquito, crack. Ahora bien, si tú eres muy crack, te recomiendo que simplemente hagas el cuadro un poco más pequeño y que a la hora de lanzar el balón lo hagas un poco más alto. Esto complicará un poquito más las cosas y de verdad pondrá a prueba tu habilidad. Y créeme que para la próxima que hagas esta recepción en un partido no te vas a mover para nada y vas a tener bien controlado ese balón. Crack, hasta aquí el video del día de hoy, espero te haya gustado, espero te sirven mucho estos ejercicios. Recuerda entrenarlos bastante en tu casa, en la cancha, donde tú puedas, donde tú mejor te acomodes. Recuerda también que puedes disminuir o aumentar el número de series y repeticiones de cada ejercicio. La idea aquí es que lo sientas súper bien para ti, no tienes que excederte ni tampoco sentir tan fácil los ejercicios. Puedes adaptarlo justo a tus necesidades para que tengas los mejores resultados. No olvides seguirnos en todas nuestras redes porque estamos subiendo contenido todos los días de fútbol que obviamente no te debes de perder si es que quieres ser un crack en la cancha. Yo soy Capi y nos vemos en un próximo video.